Para la siguiente parte, como ya analizamos la escala en la que vamos a trabajar, la altura de las paredes, las dimensiones en el plano, como son algunas pistas en elevación, entonces ahora procedo a analizar el material. Vamos a estar trabajando con cartón espuma. El cartón espuma lo pueden encontrar en color blanco o en color negro. El grosor del cartón espuma obviamente es mucho más grueso que el cartón de ilustración. Aquí tengo tres muestras diferentes de cartón. Este es el cartón de ilustración con el cual hemos estado trabajando. El grosor del cartón de ilustración en escala 1 en 100, estamos hablando que es de 2 milímetros. Este, para la escala en la que vamos a trabajar la maqueta, no nos funciona. Este es un cartón corrugado. La textura sí es estable, pero la superficie no nos ayuda o no nos proporciona la calidad que necesitamos, porque se visualiza las secciones onduladas. Por lo tanto, ¿cuáles ondulaciones? Son estas. Por lo tanto, no nos funciona, aunque para representar acabados podemos utilizar, si es una maqueta, para representar una pintura látex podemos utilizar un papel que tenga textura, como un fabriano o un papel mate. Para representar una pintura satinada, podemos utilizar un papel brillante, aunque lo coloquemos sobre esta superficie, siempre se va a ver, se va a ver lo acanalado. Por lo tanto, no nos funciona. Mientras que el cartón espuma nos proporciona una dimensión de 5 milímetros. Y ya que nosotros vamos a estar trabajando en escala 1 en 20, se apega perfectamente a la dimensión de la pared. Ahora, el cartón espuma hay que tener cuidado porque se dobla, es normal. Si no tenemos el cuidado, se puede dañar y esta sección ya no se puede cubrir, esta sección ya está dañada. Por lo tanto, mi recomendación es que busquemos la zona que no está ni cortada, ni abollada, que no está quebrada, y lo puedo encontrar en dos colores. Puede ser el cartón blanco, cartón espuma, acá está el grosor, o puede ser en negro. Para maquetas, ustedes pueden utilizar el que consideren, blanco o negro. Yo, personalmente, voy a utilizar blanco porque me gusta que las maquetas vayan quedando limpias, que se visualicen, que no están sucias. Me ayuda también a ver las dimensiones, pero esto ya es una cuestión personal. Perfectamente, se puede utilizar el cartón espuma, del que es negro, es un tanto más oscuro. Siempre puedo dibujar sobre este, pero lo voy a hacer, en este caso, con mina de color. La mina de color, por lo frágil que es, me obliga a hacer los trazos más sutiles. Así que, procedo a dibujar las dos paredes, y a cortar la base de 3 metros 10. ¿Se alcanza a ver la medida? Hoy sí estoy checando que se vea bien. 3 metros 10, por 3 metros 10. Y las dos paredes van a ir encima. Recomiendo que fijen el cartón con la regla T. Dibujen con instrumentos de dibujo, con la regla T, para que todo esté fijo, todo esté estable, con las escuadras. Para que el dibujo quede escuadra, que nada vaya a quedar torcido. Y obviamente hay que tener cuidado con el corte. Procedo a dibujar. 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 Procedo a dibujar.